El pasado domingo 24 de agosto, en la discoteca de verano de Penelope Benidorm, pudimos asistir al mayor festival del verano de Alicante, el Bud Mad Festival Benidorm, un evento el cual suscitó gran interés mucho antes de la realización de este y del que se esperaba mucho. Y la verdad, no defraudó a nadie. El festival contó con la participación de grandes DJs de la zona, como Warriors Bears, DJ Pibes, Santi Bertomeu o Goldtronics, entre otros. Además, desde Valencia, Space Elephants acudieron a la cita como cabeza de cartel y haciendo vibrar a toda la sala. También cabe destacar la gran acogida de la piscina de Penelope Benidorm, o el espectacular Holy Painting que realizó el festival, al igual que la más que conocida fiesta de espuma. Ya son muchos los que esperan al Bud Mad en el 2015 debido al rotundo éxito de su primera edición, Bud Mad Festival, la fiesta del verano. Bud Mad Festival, la fiesta del verano.